Seguimos, por ejemplo, en Medicina Tropical, es nuestra área de enfermedades infecciosas y Medicina Tropical siempre ha sido nuestra razón de ser y nuestra fortaleza. En Medicina Tropical, algunas noticias que les puedo dar, estamos haciendo estudios de combinación de terapias, por ejemplo, terapia con calor más tratamiento oral, cuando tratamiento convencional son inyecciones intramusculares por 20 días, 3 inyecciones para un adulto, que es bastante problemático y tiene eventos adversos. Vamos a iniciar un estudio para probar nuevamente una crema para la erishmaniasis, un tratamiento tópico, y vamos a iniciar otro estudio para ese medicamento que antes poníamos intramuscular, ponerlo en intralesional, ahí mismo en la lesión y ver cómo evoluciona la enfermedad. Esa es una. Por otro lado, estamos evaluando nuevos métodos diagnósticos para enfermedades como la leishmaniasis, métodos moleculares rápidos que podamos ir a un lugar y hacer el diagnóstico inmediatamente, iniciar el tratamiento inmediatamente. Incluso, le doy una primicia, tenemos una clínica móvil que el año que viene ya va a empezar a funcionar, que le llamamos el Gorgas móvil, que tiene un área de diagnóstico y también para atención de pacientes.